Los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas estarán desplegados a escala nacional para vigilar y controlar los espacios terrestres, acuáticos y aéreos. Así lo aseguró Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en una visita que realizó a una de las principales unidades militares ubicada en el sur de la capital. Fuerzas Armadas, estamos cohesionadas, porque somos una institución jerarquizada, organizada. Aquí Proaño reiteró el apoyo de la institución al anuncio de muerte cruzada que realizó el presidente Guillermo Lazo. Una decisión que se encuentra enmarcada dentro de la Constitución, por lo tanto, Fuerzas Armadas respaldan las decisiones porque se encuentran dentro del marco jurídico y el Estado de Derecho. En la capital hay 800 efectivos desplegados en las zonas estratégicas. Asamblea Nacional y también a reforzar el Palacio de Gobierno. Proaño señaló que la labor de las Fuerzas Armadas es apoyar las labores de seguridad y control que realiza la Policía Nacional. Un llamado a que todos los ecuatorianos nos unamos para apoyar esta decisión que es constitucional y que va a ser en beneficio del país. Por su parte, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, señaló que permanecerán en la sede legislativa. El camino que se ha tomado es un camino democrático, constitucional y legal. La Policía Nacional tiene que resguardar la sede legislativa en vista que los asambleístas ya no pueden ingresar y tenemos que precauterar los bienes y todos los documentos que se encuentran al interior. Y agregó que por el momento no han registrado alertas de posibles movilizaciones. Por el contrario, el monitoreo que hemos hecho ha sido bien recibido esta decisión. De todas maneras, la Policía está lista, está preparada y esperamos que no exista violencia ni ningún llamado a la violencia por ningún líder. La Policía mantiene un monitoreo a escala nacional en puntos estratégicos.